Imagen Radio presenta Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global Comenzamos Queridísima audiencia, los saludo y les deseo lo mejor en este 2024 Espero que hayan pasado unas extraordinarias fiestas Acompañados de amigos, familiares, conocidos Pero que sobre todo haya reinado el amor y la esperanza ¿Por qué? Porque todos tenemos Fíjense, lo voy a repetir Todos tenemos el derecho a lograr nuestros sueños en esta vida ¿Qué necesitamos? Capacitarnos, enfocarnos, vincularnos con diferentes empresas, organismos, clubs Para que te ayuden Créanme, todos necesitamos ayuda Todos, yo pertenezco a muchos de esos organismos y clubs Que me facilitan y me ayudan a lograr mis sueños Bueno, iniciando el año Tenemos que preparar algo ad hoc Ad hoc a lo que todo mundo estamos deseando Ahorita estamos con Los que no los hicieron en diciembre Con sus planes ¿Qué van a hacer en todo este 2024? ¿Qué vamos a lograr? ¿Para qué? Para que logremos esos sueños Y esas metas Bueno, y el tema de hoy ¿Cuál va a ser? Diez principios para triunfar en los Estados Unidos Vamos a hacer varios programas Este tema pues es muy amplio Pero le estaremos ayudando y transmitiendo Muchísima información que te ayudará a lograr tus sueños La anécdota que me fascina Es de mis anécdotas favoritas La de Alejandro Magno Alejandro el Grande Y esta dice Los tres últimos deseos De Alejandro el Grande Dice Encontrándose al borde de la muerte Alejandro convocó a sus generales Y les comunicó sus tres últimos deseos El primero Que su ataúd Fuese llevado En hombros Y transportado Por los mejores médicos De la época El segundo deseo Que los tesoros Que había conquistado Plata, oro Piedras preciosas Fueran esparcidos Por el camino Hacia su tumba Y El tercer deseo Que sus manos Quedaran balanceándose En el aire Fuera del ataúd Y a la vista De todos Uno de sus generales Asombrado Por tan insólitos deseos Le preguntó a Alejandro ¿Cuáles eran sus razones? ¿Por qué pedía esos tres últimos deseos? Siendo él El general más reconocido De la época El hombre más poderoso Y él dijo Quiero que los más Quiero que los más Eminentes médicos Carguen mi ataúd Para así mostrar Que ellos No tienen Nada que hacer Ante la muerte No tienen el poder De curar Segundo Quiero que el suelo Sea cubierto Por mis tesoros Para que todos Puedan ver Que los bienes materiales Aquí conquistados Aquí Aquí permanecen Y quiero que mis manos Se balanceen Al viento Para que las personas Puedan ver Que venimos Con las manos vacías Y con las manos vacías Partimos Cuando se nos termina El más valioso tesoro Que es El tiempo Al morir Nada material Te llevas Aunque creo que Las buenas acciones Son una especie De cheque De viajero ¿Y qué les quiero decir A ustedes Estimadísima audiencia? Mi moraleja Para todos ustedes Yo que ya viví En los Estados Unidos Que ya pude entender La cultura norteamericana Se valora Se valora muchísimo El tiempo ¿Y a qué los invito? A que lo cuiden Porque fíjense El único recurso No renovable Que tenemos Es el tiempo El único recurso Que no podemos aumentar El único recurso Que es limitado Ahí Es donde debemos de cuidar Y si tú quieres lograr Tus sueños y metas Si te capacitas Los lograrás Mucho más rápido Y mucho más fácil Y con esto Con esto ahorrarás Tiempo Bueno Les recuerdo De la frase Que preparo Para todos ustedes Que me encanta Y dice Ser desafiado En la vida Es inevitable Ser derrotado Es opcional Todos Todos en la vida Tenemos desafíos Pero ¿Cómo los enfrentas? ¿Te das por vencido? ¿O Luchas contra ellos? Los invito A que lo hagan Y Vamos a empezar Con el Los días principios De aquí quisiera Entrar A algo importante Creo que Si no les comento Esta historia Pues A lo mejor No me van a Comprender O entender Fíjense Yo Tuve la fortuna Que mi padre Me mandara De 17 A 18 A estudiar A San Pablo Minesota Me encantó Estar estudiando Allá Muy inteligente Mi padre Mi padre Ya estaba grande Mi padre No tuvo escuela Él estudió Hasta tercero De primaria Él Habíamos dicho Un amigo Y yo Nos fuimos juntos A San Pablo Minesota Que íbamos a regresar En un año Pero a los 17 años Es duro Es duro Estar allá Aunque iba Con Con pagada La escuela Apagada La manutención Todo Pero es duro Y se extraña A la familia Pues fíjense Que Mi papá No había Hoy La comunicación Que hay Hablábamos Una vez A la semana Éramos vecinos Mi amigo Y yo Y Resulta De que Mi papá Me dice Oye Pues Quiero que te vengas En diciembre No hombre Pues yo Rapidísimo Teníamos apenas Tres meses Yo no hablaba Nada de inglés Y fíjense Que Cuando regresé Pues me dejó Andar con los amigos Disfrutar a la familia Y me dijo Oye Quiero que me digas Cuando te vas a regresar Yo le hablaba De usted A mi papá Hoy los jóvenes No comprenden eso Pero bueno Esa es la Como fuimos criados Entonces le digo Que le parece Papá En En mayo Tú dime La fecha Que tú quieres No Pues mayo Junio Papá Ok Está bien Me dijo Pero no quiero Que me digas Que te quieres Quedar allá Yo en ese momento No tenía el deseo De quedarme allá Pero Que es lo que sucede Que conforme Me fui adecuando A Estados Unidos Fui aprendiendo inglés Me fui haciendo independiente Como estudiante Estaba obviamente Pues le dije Oiga papá Te dije Que no Aquí en México Te pago la universidad Que tú quieras Porque yo me fui saliendo Preparatoria Pues ya Me quedé Gracias a Dios Y saludo a mi Amada y bella esposa Que tengo una valiosísima Mujer Que me apoya Ya casado Fíjense Ya casado Yo hice una maestría De los 42 A los 44 años Y ahí Tuve la fortuna De tener un maestro Que nos pidió Un trabajo Era de comercio Internacional Pues yo ya estaba Casado Con tres hijos Pues yo dije Oye pues necesito Ir a conocer esto Para hacer bien Mi trabajo En la maestría Y fuimos a San Antonio Texas Toda la familia Y revivió Ese deseo De yo regresarme A los Estados Unidos Híjole Entonces conocí Un programa Que tenía No sé si todavía Lo tenga San Antonio Texas Se llamaba Casa San Antonio Aquí en Guadalajara Conocí a Jake Flores Que me ayudó muchísimo Jake Y ingresé A una incubadora Obviamente Mi esposa Me apoyó Le dije Oye yo tengo ganas De ir Mira pues Yo desde los 17 años 15 Ya no pude Y me apoyó Y ahí fue Y ahí fue Y ahí fue Donde empecé A descubrir Todo esto Que les transmito Todo esto Que semana a semana Les compartimos En todos los eventos Que hacemos ¿Por qué? Porque una vez Estando allá Dije No Esto es mío Yo sentía Una atracción Increíble Para poder hacer Y veía Una gran oportunidad Porque en la incubadora Ahí nos juntábamos La mayoría Éramos mexicanos Iban los abogados Iban los profesores Iban los expertos En diferentes áreas A enseñarnos Todo en inglés Y pues Yo me fui Conectando Conectando Y le dije A mi esposa ¿Cómo ves? Oigo Pues yo te apoyo Adelante Entonces fue Cuando yo En 2006 Primero vine A esa incubadora A Estados Unidos Y empecé A explorar El mercado Yo tenía Una Inmobiliaria En Guadalajara Y dentro Del trabajo Que hice En la maestría Hice un plan De negocios Donde decía Pues Chapala En ese momento Era Chapala El área de Chapala Todo el lago de Chapala Era la zona Más poblada De todo México De hecho Se decía La mayor concentración De americanos Viviendo Fuera De los Estados Unidos Está en la ribera De Chapala Y fui Hablé Con las Las empresas Que tenían Casas Hice contratos Con ellos Y dije Pues voy a ir A traer Americanos Que vengan A vivir A los A México A Chapala Pues fíjense Que estuve Haciendo eso Pero Pues con las Herramientas Que yo tenía Muy malas Herramientas Mal asesorado Porque no No sabía Cómo hacerlo No sabía Qué hacer Y duré Un año Intentando Traer Americanos A que compraran Casas A Para que Se vinieran A vivir A la ribera De Chapala Cuántos Americanos Creen Que traje En un año Cuántos Creen Cero Cero Y ahorita Les voy a platicar Que tenemos Que preparar Algo de Información Pero en el Siguiente corte Les voy a Seguir Platicando Esta Extraordinaria Anécdota Bueno y les Recuerdo Tengo que Compartirles Algo Interesante Contamos Con un Patrocinador Premium Él es El fabricante Más exitoso De uniformes Corporativos Si tú quieres Que tu empresa Que tu personal Se sienta Identificado Con tu marca Que puedan Andar promocionando La marca Así como Lo hago yo Les recomiendo Ampliamente Que busquen A la empresa Big Bang Con base En Guadalajara Ellos tienen Una gran variedad De prendas Para vestirte A ti Empresario Y a todos Tus colaboradores Pero saben Una cosa De una calidad Extraordinaria Son Super recomendables Les recuerdo Big Bang La mejor marca De uniformes Corporativos Y les recuerdo La pregunta Del día Al ingresar A los Estados Unidos Te consideran Como visitante De alto riesgo ¿Sabes Cómo Puedes tú Bajar El grado De riesgo? Al ingresar A los Estados Unidos Te consideran Como visitante De alto riesgo ¿Sabes Cómo Puedes tú Bajar El grado De riesgo? Te pido Que nos mandes Tu respuesta A Arroba Castellanos ABC Arroba Castellanos ABC Y quédate Al final Del programa Que te voy A sorprender Con la pregunta Y les recuerdo Nuestro Super Super Programa 2 más 2 ¿Quieres obtener Una green card Por méritos? Mándanos Un mensaje A 33 40 6 3 33 82 Lo repito 33 40 6 3 33 82 Y te Explicaremos Cómo Tú Puedes Obtener Una green card Por méritos Para que tú Y tu familia Sean residentes Permanentes De los Estados Unidos Los invito A que me sigan En mis redes sociales De YouTube Francisco Castellanos Álvarez Y en Facebook ABC Global Group Nos vamos a corte Y los espero Con unos invitados De lujo ABC Global Group Punto Com Ayudamos a crecer Tu negocio Paso A paso En un momento Regresamos a Vive Invierte Y haz negocios En Estados Unidos Con Francisco Castellanos Álvarez Conviértete En empresario Global